Continuamos con esta serie mis queridos cracks, ya saben que estamos chetando a algunos jugadores Ya lo hemos hecho con Romario, con Cristiano Ronaldo, con Modric y con Kanté El día de hoy nos toca, para variar un poco, con otra leyenda que es Rocha chicos El jugador, la nueva leyenda, el jugador del Sao Paulo, la leyenda del Sao Paulo Y estas son las stats que tiene en su nivel, se podría decir, en los niveles más bajos Vamos a ver que es lo que más resalta, pero, espere, me acabo de dar cuenta que no estoy grabando la pantalla del celular Y cuando esto sucede, pues, es lamentable, es lamentable Entonces chicos, ahora si, ya estoy grabando la pantalla del celular Vamos a lo que vendría a ser el jugador de, la leyenda del Sao Paulo, en este caso Rocha Que lo tengo acá y me salió, a mi me salió en uno de los box draws Y pues chicos, ahí lo tenemos, lo tenemos en el nivel más bajo Este crack es, pues, de pierna derecha Tenemos ahí las stats, bueno, juega en contraataque, interesante Y pues estas son sus stats, ¿no? Las stats más importantes, se podría decir Ahí está, contacto físico, 80, 84 Creo que el salto es el que más resalta, ¿no? Así es que vamos a ver hasta qué nivel me llega Rocha Si tú lo tienes para que lo puedas chetar Y si te sale en el futuro, pues mucho mejor todavía Vamos a buscar al Gran Rocha ¿Dónde estás crack? No te me pierdas Necesito, necesito chetarte Estás en nivel 7 y llega hasta el nivel 47 Ojo a esto Vamos a darle acá y creo que voy a seleccionar un entrenador de 5 estrellas nuevamente Vamos a ver hasta qué nivel me llega Del 7 vamos a llegar hasta el... Lo más importante chicos en esto es ver la valoración ¿Cuánto me llega? A ver De momento, de momento, de momento Vamos a ver de momento, de momento... Medio 83 Estamos en el nivel 30 Yo creo que en el nivel 30 me lo va a dejar Pues es de la más que obvio Casi al nivel 30 me deja en medio 85 Vamos a utilizar uno más En donde está Rocha Poco a poco va subiendo en la escala de los mejores jugadores de mi equipo Y pues vamos a ver, vamos a ver otro más Y hasta cuánto me llega Debería de llegarme hasta el 35 máximo 37 Vamos a ver hasta cuánto me llega Bueno, sorpréndeme 38 Me deja en el 38 y estamos en media 87 Ojo a esto chicos Ojo a esto Ahora vamos a darle otro entrenador más Otro entrenador más de 5 estrellas Pero ojo, recuerden ver Cuántos puntos le falta chicos Si están cerca ya del máximo nivel de un jugador Recuerden darle Los puntos necesarios Y no gastarse un entrenador Que sobrepase esos puntos Innecesariamente Como yo a veces lo hago Y es que yo me doy esos lujos chicos Ustedes ya saben Entonces voy a colocar uno más de De 5 estrellas Yo creo que con este deberíamos Prácticamente casi llegar Pues no llegamos Estamos en nivel 47 Ahora sí yo creo que voy a utilizar Uno de los más bajos Uno de 16 mil quizás De 18 mil que tengo por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Pues casi chicos Uno más yo creo A ver, vamos a ver Cuántos puntos nos falta Que es lo que les decía Que tienen que ver Para ver hasta qué nivel llega Yo creo que va a llegar Hasta media 90 Eso es lo que me parece chicos Vamos a detalle del jugador Y acá nos va a aparecer los puntos Solo me falta 4838 Entonces me voy al entrenamiento Y voy a buscar entrenadores Que cumplan con esos requisitos Que vendría a ser prácticamente 5 mil puntitos Voy a buscar Un entrenador Un entrenador de 3 mil Y dos de mil Y listo Y con eso yo creo que ya debería de estar Pues ya lo tenemos Al nivel máximo Y pues chicos Tristemente no llega A lo que vendría a ser Media 90 Que es lo que yo Particularmente me esperaba Pero bueno Vamos a ver las estadísticas Y vamos a probarlo Que es muy importante Es muy importante Probar a un jugador Para ver cómo nos rinde Y más si es defensor A ver Vamos a ver Bueno Las estadísticas Pues no han subido mucho A excepción de la defensa En el aspecto cabeza Defensa Y recuperación de valor Pues prácticamente Hay un Se puede decir Un porcentaje De media 90 89 90 89 Y tenemos en contacto físico 87 Pero en salto Es un pedazo de De cabeceador Chicos Tenemos a 90 Uno de los mejores Cabeceadores del juego Se podría decir Aunque Cristiano Ronaldo Tiene 99 Pero estas son las stats Chicos Si ustedes querían verlo Al nivel máximo Ahí ustedes lo están viendo Ustedes ya júzguenlo Si es un buen defensor O no Y pues ahí tiene También las habilidades Capitanía dice Bueno Importante esto Y vamos ahora si Al partido Chicos Ya saben que me gusta Probar a los cracks Y pues tengo que ganar Un evento Que solo con ganar Un partido Pues me serviría mucho Chicos Me serviría mucho Porque la verdad Es que estoy Pecheando Chicos Estoy pecheando Y pues Tengo que ganar Este partido En nivel crack Para ganar El representante Del box draw Si yo lo gano Chicos Pues lo vamos a abrir Al finalizar el video Pero en este caso Vamos a poner A Gran Rocha A ver Jala ¿Dónde está Rochita? Rochita querido ¿Dónde te me vas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rochita? Ven A ver Pero bueno ¿Qué es esto? ¿No quieres venir al equipo? Pues ahí está chicos Vamos a colocarlo En su posición Media 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 89 Y vamos a probarlo Ahí están los cracks Que ustedes también vieron Que hemos probado Está también Luka Modric Está Cantecito Y ojo Está Romario Quizás falta Cristiano Ronaldo Acá ¿No? Vamos a colocar a Cristiano Ahí está El Cristiano Ronaldo Que también hemos chetado Ya en la serie Así es que vamos a ver Y vamos a ver Cómo se arma Poco a poco El pedazo de equipo Vamos ahora Así con la selección uruguaya Que la verdad es Que no tenemos Nada que envidiarle A esta selección Vamos con el partido Arrancamos con el partido Chicos Con Cristiano Ronaldo A la cabeza Y vamos a buscar El primer toque O uno de los toques Tiene que hacerlo El Gran Rocha Ahí está El Gran Rocha Vamos a ver si Vamos a ver si podemos Llevar a un rival A ver Humíllalo a Suárez Quiero que lo lleves a Suárez Si lo llevas a Suárez Podemos tener un buen partido Pues ahí está Ojo con Rocha Ojo que Ojo que me marcas gol Y ahí sí Bueno no vas a marcar gol Porque tengo que pasar Crack Tenemos que hacer la jugada ahí Y no me puedo dar el lujo Y Ay 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 Pero han visto Rocha Como tiene capitanía Pues siempre va a ir al frente Chicos Siempre va a ir al frente Y es algo que me agrada Vamos a ver si marcamos El gol Ay 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 Con Messi siempre busco los Entre comillas chicos Los Los Goles ¿Cómo se dice? Los goles olímpicos Pero la verdad es que los porteros Siempre están Los encuentro bien parados Vamos Rocha En eso Vamos Ronaldo Eso es inevitable Que tienes que jugar en equipo Vamos Ney A ver a ver si armamos una buena jugada Y cantamos el primero Para que te traje Pero es que le di muy fuerte Chicos ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue? Creo que fue Canté chicos Efectivamente Para que te traje Para que te traje Canté solo chicos Solo canté Con tal que contribuyan Para la victoria del equipo Que lo necesitamos Si queremos abrir El box draw De los jugadores De las selecciones Vamos Dale a Messi Vamos R7 Primera vez que veo un pase De Messi A De Cristiano Ronaldo A Messi Ojo ahí Y como dicen que tienen rivalidad Si estos dos cracks se aman Vamos Dale Vamos a la Ay 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 Muslera chicos Muslera la tapada Que me acaba de hacer Ojo ahí Miren miren el toque Ahí está Solamente uff chicos Solamente uff Vamos 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 Leo Pero que hice ahí Que hiciste Leo Pues me va a cobrar Posición adelantada Ah no 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 Pues si Cristiano Ronaldo Muévete Ronaldito querido Necesito que Juegues Vamos Vamos Ay 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 Vamos Rocha A ver si le puedes quitar No no Pues Rocha A ver a ver a ver Mano a mano con Luis Suárez No te despegues Buena esa es Rocha Ahí está Con el pistolero chicos Codo a codo Y ganó El primer duelo chicos Es un duelo que se va a repetir Repetir a lo largo del partido Y es muy importante Tratar de Jugar Bien Y concentrados Pues no te vayas No te vayas Sergio Ramos Tú no te Tienes que presionar Ellos tienen que venir Tenemos que aprender a defender Por favor Por favor Y Rocha Crack A ver si me haces una linda ahí No Pero como te hacen esa Rocha querido Bueno ahí fue mi culpa chicos Porque Rocha Dio lo mejor de si No pudo hacer más Miren ahí como Como se va A cualquier parte Rocha Pero bueno Yo lo estoy manipulando Y fue mi culpa Vamos vamos chicos 34 minutos de partido Y este partido No podemos perderlo Al menos yo creo eso Yo creo eso Que no puedo perderlo Si quiero Bueno Ter Stegen Ahí está mi Ter Stegen Si queremos sacar el box draw Y así lo abrimos al final Y a lo mejor nos sale otro crack Así es que tienes que ganarte el cariño Y tienes que jugar bien Vamos Ney Ahora si nos concentramos Pero es que se pase que doy Si adelantó Pero lo triste es que perdemos el balón muy rápido Pero hubo una buena recuperación de Rocha Y es muy positivo Vamos Rocha Eso Eso es Con el pistolero Ya le va ganando dos chicos Dos individuales Le está ganando al pistolero Así es que es un pedazo de defensor No por algo Tiene medio 89 chicos Bueno de momento 0 a 0 Y vamos a ver Como nos va en el segundo tiempo chicos 0 a 0 De momento vamos Vamos bien La verdad con el partido No tenemos mucha llegada Pero tampoco nos están llegando mucho Y eso es muy importante Vamos Luquita Ahí está Mis jugadores chetados Vamos Kanté Se arma la jugada Vamos Messi Vamos Salah Pica a la Ronaldo Armen 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 Pica 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 Salah A ver si le llevas a la Axalt Por favor no lo vas a llevar Vamos Cristianito Ay otra vez la mano chicos Otra vez la mano salvadora Del gran muslerita Ya me está sacando Buenas 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 Disparos Pero Es un pedazo de portero Y también creo que lo tengo En mi equipo chicos Ojo ahí con musleras Y lo puedo chetar también Me está Me está convenciendo A lo mejor cuando se lesione Ter Stegen O también Oblak Pues lo puedo probar Vamos Rocha tú Parate con Suárez Parate ahí con Suárez Porque Ay ta Si no es por la tapada chicos Si no es por la tapada Me quedé mudo chicos Es que Lo venía Venir Es que Rocha Tenía que haberse quedado Junto con Con Suárez No sé por qué Se fue a otra parte Pero bueno Bueno Rocha Nuevamente Nuevamente Me estás descuidando Ahí acaba Ni crack Concéntrate por favor Sé que estás nervioso Es tu debut Pero bueno Tienes que jugar bien Vamos Messi Dale a Cristiano Dale Ay No Muy fuerte No Muy fuerte No Para que te trajes Es que fue mi culpa chicos Fue mi culpa Porque yo llegaba a Exacto Pero le presioné muy fuerte Miren Miren Y claro Pues lo va a botar a cualquier parte Si le presionas muy fuerte Vamos Rocha La tercera Esa es Rocha Es que chicos El pistolero no puede hacer nada Frente a Rocha Para que dije eso chicos Para que dije eso Es que el pistolero siempre está Y Suárez es letal chicos Y la culpa no fue de Rocha Porque Rocha estaba acá marcando No me lo puedo creer chicos No me lo puedo creer Perdemos este partido Increíblemente Increíblemente Lo vamos a perder Y no me lo creería Y con un empate No me alcanzaría chicos Pero bueno Lo más importante Es que estamos probando a Rocha Pero no puedo perder De esta manera Me bajoné chicos Me bajoné Vamos Rocha Querido Es que cuando te marcan un gol Así de sorpresa Pues que vas a hacer Rocha Es que Rocha está impecable Atrás chicos Con Rocha yo no puedo Discutir nada Porque la verdad Es que me ha defendido bien Y es su video Es su video No se merece Una derrota A mi Rocha chicos Ha dado la talla Y con eso les demuestra Que cualquiera que lo tenga En su equipo Lo puede utilizar Porque es un pedazo De jugador Es un pedazo De jugador Vamos dale atrás Vamos Messi A ver si armamos la jugada Dale, dale, dale ¿Por qué Cantecito? Te me pones nervioso En esa Justo en esa jugada Y va a caer en la posición adelantada Es que como defensa Los únicos que han flaqueado Son otros Pero Rocha Ha estado impecable La verdad Ha estado impecable El palo El palo Es que este partido No Es que Es que no me lo creo Chicos Como es que mira Messi Pero como me pierdo Ese gol Chicos Como Rocha Tristemente Tus compañeros No han jugado Para ti Pero estoy contento Por tu debut Y porque hayas llegado Al nivel máximo Y has demostrado Que eres un defensor En el cual podemos confiar En el cual podemos confiar Chicos En el cual podemos confiar Ahí está Ahí está Pues chicos Se termina el partido Salimos Salimos perdedores De este partido Pero nada Mis queridos cracks Lo importante es probar Al gran Rocha Me ha ganado 1 a 0 Ahí Sufriendo la verdad Sufriendo ahí Uruguay Le hemos tenido para ganar Pero no se pudo Lo más importante Como les decía Es que hemos probado a Rocha Y es 100% Que ustedes lo pueden probar En su equipo Así es que mis queridos cracks Si ustedes quieren que Lleguemos al nivel máximo Otro jugador Me lo dejan en los comentarios Que con mucho gusto Yo lo voy a estar haciendo Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo Video